La Universidad Nacional de la Patagonia Austral Hace una semana la Universidad Nacional de la Patagonia Austral renovó autoridades, vinimos hasta el rectorado para conversar con Roxana Puebla que nos contaba los desafíos que tiene en esta nueva gestión como así también la reunión que tuvo con el gobernador y parte de su gabinete. La escuchamos. Así como nosotros estamos comenzando él también y sin embargo se hizo el tiempo como para poder conversar con su gabinete y habíamos participado nosotros también con nuestro equipo de gestión y la vicerectora para poder dialogar cuestiones que para nosotros eran importantes y escuchar también cuáles eran las expectativas del gobernador en cuanto a la universidad. Así que bueno, comenzamos con ver de qué manera reflotar un convenio marco con ejes que les parece interesante poder trabajar con la universidad que tiene que ver con educación, trabajo y producción, también salud. Y a partir de ese convenio se firmarán protocolos adicionales que tienen que ver con cuestiones que veníamos trabajando la universidad con diferentes áreas del gobierno, otras que no pudieron ser iniciadas y otras nuevas que nos parecen importantes en este contexto de tanta desigualdad que tienen que ver también con cuestiones que nos preocupan del estudiantado. Fernando me decía las medidas del gobierno nacional trabajando con el gobierno provincial, ¿cuáles son, si tiene que nombrar, tres ejes que va a tener su gestión? Uno de, bueno, en principio poder seguir trabajando fuertemente acompañando las trayectorias educativas que se hacen, se realizan dentro de la universidad que no solo tienen que ver con el grado y el pregrado sino que también con el posgrado y con lo que es la formación para el trabajo y la vida. Venimos trabajando con un programa que es Aconación, que se llama Escuelas de Oficios y a partir de eso vamos a poder fortalecer ese eje, que es nuestra intención y otra de las cuestiones es poder trabajar para seguir jerarquizando tanto la planta docente como no docente. Tenemos un presupuesto prorrogado, por lo tanto lo que vamos a tratar de ver en el sistema universitario a través del SIN donde se concentran los rectores y rectoras dar, digamos, y poder dialogar con el hoy secretario, ya no ministro de Educación de la Nación para poder avanzar en que nos garanticen algunas cuestiones que son importantes de poder seguir en la universidad, programas que se habían comenzado becas, etcétera, etcétera, que hacen al funcionamiento del sistema universitario y de la universidad en particular.